Una de las cosas que reconozco, sobre todo en las pymes, es que a veces falta un poco de conocimiento para tomar la decisión de dar el primer paso. Y la realidad es que lo que tienen que tener en cuenta es que en digital se puede contar con el ensayo y el error de una forma muy económica. Entonces, una de las cosas que tienen que saber es que poder avanzar sobre el espacio digital no es costoso de arranque, porque les permite aprender rápido a un nivel de costo realmente controlado. Esa es una de las problemáticas. La otra problemática que veo generalmente en el espacio de lo que son las empresas pymes es que el acceso a lo digital muchas veces viene con un poco de ruido a partir de cierta experiencia que han tenido anteriormente y por falta de conocimiento de qué es lo que se puede hacer en el espacio digital. Falta de conocimiento de para qué sirve una campaña, para qué le puede servir una organización, un comercio, el espacio, digamos, social, de las redes sociales y qué es lo que tienen que estructurar desde lo que son los activos digitales de la marca, que son el sitio, un sitio de comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con lo que ellos pueden construir. Si ellos comprenden bien para qué les sirven esos espacios, si ellos comprenden bien para qué les sirven esos espacios, creo que pueden hacer una mucho mejor gestión de sus primeros pasos digitales. Una de las cosas también que ocurre con las empresas en general y con quienes están llevando adelante estrategias y actividades de comunicación a través de lo digital es que se subordinan a lo que el medio digital permite en vez de pedirle al medio digital que les brinde lo que sus objetivos de negocio reclaman. ¿Qué quiere decir esto? Que la estrategia de comunicación de una compañía no está, digamos, supeditada a lo que se puede hacer en el espacio social, sino que el espacio social debiera servir de soporte o principalmente para cumplir con los objetivos de marca, los objetivos comerciales o de negocio. Definí las estrategias en medios sociales o en espacios sociales con tres grandes nombres que tienen que ver con tres tipos de actividades diferentes que se pueden hacer. Uno es la estrategia Doña Petrona, porque considero que Doña Petrona fue un líder en contenidos en su momento, fue una persona que generaba contenidos y era atractiva por generar contenidos. Entonces, para mí, el liderazgo en contenidos, el liderar y posicionar una marca a partir de los contenidos que puede producir o distribuir, es uno de los caminos posibles para ocupar el espacio social. La otra estrategia, que también la asocié con el nombre de una persona, es la estrategia Roberto Carlos. Es la estrategia donde las marcas se disponen a tener un vínculo fuerte, profundo con sus audiencias, con sus clientes. Es la estrategia del millón de amigos. Es la estrategia donde la marca tiene que disponer de los medios y las decisiones necesarios como para poder estructurar que todos los puntos de contacto de un usuario con la marca sea lo mismo, el mismo nivel de experiencia, el mismo nivel de satisfacción y el mismo nivel de servicio que encuentra como para poder valorar esa experiencia como una sola cosa y no como experiencias divididas, incongruentes. La tercera estrategia no es una estrategia menor, porque es una estrategia de soporte y mantenimiento. Es una estrategia que les llame patito de goma porque es una estrategia que flota. Flotar en redes sociales quiere decir que la estrategia principal digital pasa por otro lugar. Pasa por un lugar quizás más de campaña o pasa por un lugar que está más dirigido al desarrollo de los activos digitales. Dependiendo del tipo de negocio y dependiendo del enfoque que tenga una marca, los objetivos para este año o para el corto, mediano o largo plazo, es una estrategia que es útil para las otras estrategias. Es una estrategia de mantenimiento. Por eso se llama patito de goma. Una de las primeras cosas que tiene que entender una pyme y que tiene que descubrir y explorar es la posibilidad de llevar adelante pauta, campañas online que generen resultados concretos a nivel de negocio. O sea, campañas que traigan leads, campañas que traigan prospectos, campañas que generen valor real para la cuenta, para la empresa.